La diferencia hay entre el diagrama de barras y el histograma de frecuencias La única diferencia que hay es que uno se usa con variables estadísticas discretas y el otro con variables estadísticas continuas O si quieres verlo mejor cuando la X no tiene intervalos se usa un diagrama de barras y cuando X sí tiene intervalos se usa un histograma de frecuencias Por ejemplo, si yo te doy esta distribución que es el número de personas que viven en una casa eso es discreto no puede vivir una persona y media ¿Vale? Entonces esto sería un diagrama de barra pondría aquí 1, 2, 3 y 4 y luego he puesto aquí que llega hasta 7 Esto es un rectángulo en cada uno 1, 5 2, 7 3, 4 4, 2 Pero cuando es continua por ejemplo esta Imagínate las alturas de los alumnos de la clase 1, 1,65 1,65 1,70 1,70 1,75 1,75 1,60 1,60 Aquí como es continua se hacen intervalos de 1,60 a 1,65 1,65 1,70 1,70 1,75 1,75 1,80 Y aquí 5 12 8 y 5 Lo que sí se puede hacer siempre es el polígono de frecuencia que es unir los puntitos de aquí Aquí serían estos y aquí el punto medio de cada rectángulo lo uno pin, pin, pin y ya tengo el polígono ¿Vale? Fácil